Hoy apareció un rebrote donde la verdad que es bastante amplio no solamente a los caballos sino a otros animales y al ser humano también es contagioso. No por el caballo sino se transmite por a través de lo que es el mosquito y todas esas cosas. Así que viene de la parte aviar donde el mosquito o el tábano pica una gallina, cualquier ave y contagia el caballo. Ataca directamente al sistema neurológico, a la cabeza del caballo y al sistema central y en los caballos es casi un 80-90% de mortalidad que tiene un porcentaje muy peligroso. Esta enfermedad debe producir algunos desgastros musculares en todo el cuerpo, a hacer la parte nerviosa, obviamente que le debe producir al final un paro respiratorio o cardíaco por el dolor que debe sentir en cada músculo. Bueno, nosotros decidimos a través de la operación porque bueno, arrancó primero el hipódromo de San Juan donde se hizo un comunicado donde no permitía ni entrar ni salir a los animales y como así también los movimientos en la parte de la carrera como la parte de salto. Bueno, nosotros también como Operación Gaucha, obviamente Nobleza Obría, decidimos tener todos los festivales o todos los eventos que tenga la Operación Gaucha fiscalizado. Y sugerimos a las más instituciones que por ahí hay, por ejemplo, están los de caballos criollos, peruanos, gente de Endurás, que también tienen que ver con el caballo. Bueno, si queremos que se adapten, o sea, que tomen las medidas que se nos recomiendan. Que ningún caballo está vacunado, al menos acá en San Juan, los que no están con libreta. Está vacunado, hay más que no se exigir, así que no hemos tenido registro de casos acá en San Juan. Si bien no está obligatorio, ¿hay posibilidad de comprarlas? ¿Tienen stock? O sea, no hay stock. Existe la vacuna, no hay stock. Yo creo que en estos días se va a normalizar el ingreso acá a la provincia, porque obviamente a lo mejor algunas veterinarias pueden tener una, dos vacunas, porque como no era obligatoria, no se usaba. Que se empiecen a vacunar los animales, ya a partir de los 15 días colocar la vacuna ya se puede normalizar todo, volver a las actividades, a hacer eventos, todas esas cosas. Mientras usted vacuna a los caballos, dentro de los 15 días antes del evento, no hay problema. Es el comunicado que ha sacado ese nace y bueno, hay que cumplirlo.